Así es, buenos días compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo II, entre el barrio Medina y el barrio Zunzeri. Como podemos observar en estos momentos, un árbol, un antiguo árbol ha cedido. Y esto ha hecho la movilización por parte de los elementos del cuerpo de bomberos que han cerrado por completa lo que es la avenida Juan Pablo II, trasladándose de parqueo al mercado Dandy, ya que ha interrumpido completamente el tráfico vehicular, ha tapado completamente lo que es la calle. En estos instantes, los elementos del cuerpo de bomberos se encuentran haciendo el recorte para despejar lo que es la vía pública. Como podemos ver acá, este árbol ya estaba casi por encima, ya las raíces se le habían vencido. Y esto ha hecho, con la ayuda del agua, que se desplome y ha interrumpido por completo lo que es el paso acá, entre lo que es el barrio Medina y el barrio Zunzeri, sobre la avenida Juan Pablo II de esta ciudad de San Pedro Sula. Aquí está haciendo el corte especial los elementos del cuerpo de bomberos y está quedando una gran cantidad de leña, lo que es en la mediana. Y las personas acá no se han enterado que está quedando la leña acá, en lo que es la mediana. Por lo tanto, aquí se nos manifiesta por parte de los elementos del cuerpo de bomberos que, con la ayuda de lo que es la fuerte lluvia, se ha desplomado, ha ayudado para que se desplome este árbol, este tremendo árbol acá, en la avenida Juan Pablo II de esta ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buen día. Buen día a usted también, Orlin. Bien, estaremos pendientes.